Jenny, ¿por qué está comiendo así? ¡Ah! Pasa que mi nutricionista me dijo que solo puedo comer una porción de pizza nomás. Entonces ya no la corto. ¿Vos te crees que va a ser más vivo que yo, ese estúpido? No, papito. Una cosa es cuidarme la dietación y otra cosa ya es cargarme la existencia. ¿Quién se cree en mi edad? Esto es viveza, Juan Carlos. Viveza.